Y ahora sigue el Jorge Ramos y su banda Pero bueno, Manolo ha cumplido la palabra Y ha conseguido de una vez y por todas Después de muchas promesas que tuviésemos a Pep Guardiola Que bien Manolo, que bien Bueno gracias, gracias de verdad Gracias Manolo Bueno señoras y señores Vamos entonces, directamente me dice que nos está atendiendo desde su oficina Nos imaginamos que estará relajado Estará contento después de lo que ha ocurrido ayer Ahí tenemos ya la imagen de Pep Pep, muchas gracias por estar aquí en Jorge Ramos y su banda Gracias, y la primer pregunta que se me ocurre ¿Qué lo llevó a aceptar esta invitación nuestra? Bueno, buenas tardes En realidad, mi amigo Manolo Me ha dado la oportunidad de hablar con Jorge Ramos y su banda Y en fin, es un placer para mí Entiendo también que están pasando por un momento de ratings no tan buenos Particularmente en la mañana Entonces estoy aquí quizás para poder ayudarlos Ah bueno, muchas gracias, muchas gracias Pep Bueno, de verdad me imagino que estará muy contento con los 5 goles de Messi ayer La actuación extraordinaria ¿Es Messi el mejor jugador del mundo, Pep? El chicharito No, no, no ¿Cómo? ¿El chicharito el mejor jugador del mundo? El chicharito al igual que yo pensamos que Messi es el mejor Ah, 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 ah Si me había asustado, si me había asustado El chicharito mejor del mundo Bueno, pregúntele y ahora quiero verlo a usted, por favor Pereira, hoy no haga lo de otros No, no, no Lo que dice cuando no están, dígalo ahora cuando están Por supuesto El saludo, Pep, por supuesto que es un placer tenerlo por aquí en este programa Y bueno, lo he dicho más de una ocasión que el mejor técnico del mundo es José Mourinho Lo sostengo, y por más que algunos resultados no hayan marcado esa tendencia o esa idea, no hay dudas que lo es. Usted cuenta con el mejor jugador del mundo, que él no lo cuenta, que es Lionel Messi. Pero, ¿cuál es su idea, cuál es su pensamiento sobre que José Mourinho es el mejor técnico del mundo? Bueno, si tengo que responder esa pregunta, a Mourinho, nosotros aquí en el Barça le decíamos siempre lo mejor. Es un hombre que para nosotros nos gusta que siga participando, que siga aprendiendo. Bueno, tiene un buen equipito, tiene buenos jugadores, se han graduado varios del Real Madrid para ir a equipos como el Rayo Vallecano o el Getafe. En fin, son equipos que son una buena escuela, y en fin, a Mourinho le seguimos deseando lo mejor, y supongo que él también lo seguirá deseando. Para variar, no dijo nada, como es su costumbre, porque nunca dice nada usted en conferencia de prensa, y le vuelvo a preguntar directamente. No, no, pero es cierto, ya no ha dicho nada, no ha dicho nada. Mourinho es el mejor técnico del mundo, ¿no es así? Le pediría yo a Jorge que siga con la siguiente pregunta. Jorge, me permite, yo también tengo preguntas. A ver, a ver, haga una pregunta, José del Valle, hágale. A ver, Pep, ¿qué opina del Real Madrid de Mourinho? Bueno, como dije, es una gran escuela, es una gran escuela para graduarse y seguir en otros rumbos, seguir hacia equipos más grandes. Y hacer cosas, hacer cosas muy buenas, supongo. La verdad que no, 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 realmente dice mucho, que usted no lo quiera reconocer lo que le está diciendo, que es un equipito, para él el Real Madrid es un equipito, parece que hay que traducir, usted habla un poco de catalán, entonces a estos hay que traducirles, no, ¿verdad? Lo que usted está diciendo. Oiga, ¿conoce a Jorge Vergara usted, Pep? Jorge Vergara, esos son los jugos esos que le traen al CR7 de Cristiano Ronaldo. Sí, el señor Vergara vende unos jugos, sí. Usted nunca los ha probado ahí, en el Barcelona, no, no. ¿Ha probado los jugos de Vergara? No, yo, jugos ajenos, no, no pruebo. No, el señor Jorge Vergara, ¿usted conoce a Chivas? Usted dice las Chivas a la parrilla, a Sadas. No, 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 es un equipo, no, un equipo de fútbol que lo llaman Chivas, el nombre realmente es Guadalajara, pero le dicen las Chivas, por aquello, las Chivas locas que corrían, como Chivas locas. ¿Usted nunca, nunca tuvo la oportunidad de disfrutar de Chivas? He comido algún chivito en Uruguay. ¿Ha estado en mi país usted? He comido, hace calor, hace calor aquí, pásame, han pasado un trapo aquí. Ese calor por ahí parece muy grande. Espere, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, muéstreme esa tela que tenía usted ahí, ¿qué le dieron? Está limpiando la frente con el trapo porque está transpirando. ¿No se parece la camiseta de Danubio? Parece, parece. No, no, como un trapo. Esa es la camiseta del glorioso Danubio Fútbol Club. De allí surge la idea, y le voy a decir una cosa, un plagio lo del Barcelona. Lo del Barcelona nace no de Johan Cruyff y del Ajax, del Danubio Fútbol Club. Quiero que lo sepa y hoy lo vamos a decir a todo el país acá. No confunda, señor Guardiola. Usted lo está confundiendo. No, no, no. Ni sabe, ni sabe de Danubio le dieron ese trapo. Cuidado, no, no, trapo no. Esa es la camiseta de Gloria. No sé dónde la sacó. Un golpe, Jorge. No, 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 permítame. Usted no es Danubio. Espere, espere, espere. El señor Jorge Vergara dijo que si un día Johan Cruyff le pide que usted llegue a dirigir a Chivas de Guadalajara, él lo contrataría. ¿Usted se dejaría contratar por Vergara? Bueno, es algo que efectivamente me han propuesto, pero todavía no es algo que ni consideraría. Todavía no. Muy pronto, muy temprano para hablar de ese tema. ¿Y por qué todavía no ha firmado usted con el Barcelona? Podemos llamarlo un par de horas más tarde, sino temprano ahora. Es que estamos en el medio de la Champions, estamos en el medio de la temporada, estamos en el medio de la Liga. Hay varios partidos por jugar y, en fin, no es el momento para hablar de esos temas. Partido difícil contra el Racing de Santander este fin de semana, ¿eh? Son partidos difíciles, de los más difíciles que tenemos en la Liga, inclusive más difíciles que contra el Real Madrid. ¿Cómo? ¿Quién cómo es el Racing más difícil que contra el Real Madrid? Si el Real Madrid le gana con una facilidad barra. Bueno, Pep... Cualquier equipo dificilísimo, cualquier equipito de barrio que juegan ahí. Queremos agradecerle esta su primera participación y esperemos que en el futuro podamos contar con usted también. Una pregunta, ¿todo esto, cada vez que lo querramos aquí, tenemos que hablar con Manolo? ¿Sabe lo que pasa, Jorge? Es que Manolo a mí me debe un dinero. Entonces, esa es la forma de poder recibir ese dinero y pagarle de vuelta. Después lo verán ustedes con Manolo, pero básicamente... O sea que usted le paga... O sea que usted le paga lo que le debe a él a través de un contrato con nosotros, Jorge Ramos y su banda. Hombre, aparte, dipiridiste deportivos y comerciales. Gracias, Pep. Gracias, Pep. Vamos a arreglar este tema, ¿eh? Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias por este ratito, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Pep, desde Barcelona. Como siempre lo dijo nada. Como siempre lo dijo nada. Político, político, como siempre. Mientras el equipo siga jugando así, a los demás se cuentan. Cumplí con la traja. Sí, sí, ya sé, cumplió. Es un atrevido. Es un sinvergüenza. O sea que un puente así iba a cumplir. La panza, volvemos, volvemos. No reímos. Volvemos, todos nos quedamos sin su banda.